Está en entrada del edificio, estamos tomando todas las medidas de protocolo de seguridad, como es el ingreso controlado, que le toman la fiebre, y así también, han visto que han muerto las distancias para preservar entre una persona y otra persona. ¿Cómo va a ser la apertura? ¿Cuándo y cómo va a ser? ¿Cómo va a funcionar la hermana justicia? Por eso, ahora nosotros, a partir del día de mañana, hemos citado el personal y vamos a hacer turnos de mañana y de tarde. ¿Por qué? Porque tampoco queremos que en un espacio como este, que a lo mejor trabajan 4 o 5 personas, lo vamos a dividir en turnos de mañana y en turnos de tarde. Después, por vía del sistema online, por el intermedio del sistema de autoconsulta que tiene el Poder Judicial, a partir del día 18 se van a poder encerrar estas cuestiones. Y también se van a anudar a partir del 29 lo que son las audiencias. O sea, con esto ya estamos en el trámite ya de 100% de funcionamiento del Poder Judicial. ¿Y los plazos procesales cuándo comienzan a...? Los plazos procesales se reanudan a partir del día 18. El trámite profesional va a tener que trabajar, voy a correo electrónico, vía firma digital, mail, y excepcionalmente, si no tiene ninguno de estos elementos, podrá venir pedir un turno para presentar la demanda. Si aparece algo acá adentro, inmediatamente ese juzgado o cámara será cerrada y aislada de toda la gente. Bueno, todas las medidas que se toman desde el punto de vista sanitario. ¡Gracias! ¡Gracias!